Bueno, creo que el partido empezó bastante bien a nuestro favor, teniendo ocasiones, teniendo llegadas y bueno, consiguiendo ese gol que parecía que nos podía dar un poquito más de tranquilidad aunque siempre se sabe que con un gol al final es poca ventaja, pero bueno, era un empezar bueno a los prácticamente 25 minutos, 30, estábamos ahí con 1-0, un buen resultado y bueno, la expulsión nos ha hecho bastante daño en el sentido de que al final quedarte con uno menos tanto tiempo parte de la primera parte, más aparte toda la segunda parte, pues bueno, sabes que te hace sufrir pero la verdad es que el equipo ha trabajado fenomenal, creo que los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo hemos competido muy bien y al final nos hemos llevado la recompensa con otro gol que creo que hemos tenido opciones en la segunda parte, incluso con un jugador menos pues lo poco que hemos llegado, hemos creado dos o tres ocasiones bastante buenas y bueno, la verdad que contento, la verdad que contento por el trabajo de los chavales y bueno, creo que por el resultado Eso y aparte teníamos tarjetas, es decir, tanto Bauti como Mati tenían tarjetas demasiada gente en el campo, uno expulsado, demasiada gente en el campo con tarjetas y bueno, eso ha hecho también que, pues bueno, que buscase un poco a Jacobo ahí arriba por la velocidad, buscando la velocidad en los espacios y yo sabía que Jacobo en el uno contra uno me podía hacer daño y bueno, y sacar a Luis quitando a Bauti que estaba haciendo un buen partido pero había que quitarlo porque tenía una tarjeta y tenía miedo yo a que pasara sabía que íbamos a defender bastante, por lo tanto al final pues he decidido hacer esos cambios y creo que al final, pues bueno, el equipo ha competido igual de bien, ha competido muy bien tanto Luis como Jacobo han hecho un esfuerzo grande junto con todos y bueno, al final hemos conseguido esa victoria Hombre, condiciona muchísimo, claro que condiciona, la primera que te quedas con un hombre menos y luego la segunda, tener tantas tarjetas en el equipo, pues hace que, bueno, pues que vayas todo el partido pues eso, con el freno de mano, porque al final te quedas con nueve jugadores entonces sí que el partido se va al traste con diez aún, pues puedes aguantar sabiendo que puedes pillar algún balón parado alguna saqueta de banda, algún córner, alguna falta, alguna contra pero, y defendiendo bien, claro, que lo hemos hecho yo creo que, bueno, al final pues, pues bueno hemos notado ese jugador, porque ya vuelvo a decir que hemos salido muy bien creo que hemos salido muy bien al partido y bueno, y al final pues, pues bueno, también hemos terminado muy bien aquí es la segunda B, o te meten entre los seis primero vamos a gastar todo el año, pues ahí pierdes un partido, ahora tenemos dos partidos fuera muy difíciles como son el Valencia B y Baleares vamos a ver si podemos sacar, rascar algo en esos dos partidos pero bueno, te vuelvo a decir, luego llegaremos otra vez a casa estaremos, estaremos, ojalá no, pero estaremos otra vez ahí teniendo con la obligación de ganar así va a ser toda la liga, es decir, esto nosotros, hoy la afición ha estado mucho mejor creo que hoy la afición ha animado mucho más al equipo que eso nos viene muy bien ese aliento de la afición, pues nos ha venido muy bien también para poder aguantar ese resultado se han enchufado bastante en el partido creo que hemos hecho méritos para que la afición pues trabajara de esa forma con el equipo y luego, pues bueno, el árbitro también ha influido porque claro, el ver que tienes un árbitro que te saca tantas tarjetas pues al final la afición pues también ha estado más con nosotros